Hola mi gente linda, soy Gustavo Contreras, vocalista de buco Mister Gato de Argentina, te mando un abrazo grande para ese gran programa Arriba los Corazones, Ricky querido, Ricky Novoa, te mando un beso grande y gracias por el apoyo, por el cariño de parte de todo Mister Gato, así que beso grande, te lo dice Mister Gato, dale, 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 Mister Gato, caramba, saludos.